¡Cocomelon! 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 Pantos nuevos usaré. Me encanta ir a la escuela. Puedo pintar y dibujar. Me encanta ir a la escuela. Con mis amigos cantar y bailar. Me encanta ir a la escuela. Regreso a la escuela. Regreso a la escuela. Regreso a la escuela hoy. Te aprenderé. Te jugaré. Regreso a la escuela hoy. Puedo cantar mi ABC. Me encanta ir a la escuela. Puedo contar el 1, 2, 3. Me encanta ir a la escuela. Todos juntos podemos jugar. Nos encanta ir a la escuela. La diversión no va a terminar. Nos encanta ir a la escuela. Regreso a la escuela. Regreso a la escuela. Regreso a la escuela. Regreso a la escuela hoy. Que aprenderemos, que jugaremos. Hoy, te regreso a la escuela. Hoy, te regreso a la escuela. Tres. Tres.